¿Por qué ella no puede salir libre? Ah, porque ella no puede salir libre, porque la autora, la que planeó la muerte de Eduardo y la entregó fue Yadayana Jacío. ¿Y usted siente que la justicia está obrando bien o que los está perjudicando? Los abogados. Aquí en caso son los abogados porque ellos son los que han dilatado el proceso. Porque nosotros de la Fiscalía no tenemos quejas, la Procuraduría tampoco, porque ellos todo el tiempo se han presentado a las audiencias. ¿Quiénes han dilatado el proceso? El doctor Ojito Palma y Yané de Manotas. Siempre en todas las audiencias han sacado una excusa, otra excusa y siempre han aplazado las audiencias por culpa de ellos dos. Yadayana Jacío no puede salir libre, no puede salir libre, justicia.